¡Hola! ¡Vengo a demostrarte mis artes marciales! ¿Quieres ver? ¿Sí? ¡Aquí voy! ¡No puedes conmigo, idiota! ¡Oye, una bomba! ¡No! ¡Es una trampa! ¡Me muero! ¡Les voy a dar fuego! ¡Sí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me estás apagando el fuego! ¡Soy un ladrón! ¡Dame tu dinero! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dame tu dinero! ¡Muy bien! ¡Ahora largo de aquí! ¡Era una broma! ¡Esta es una bomba! ¡Hola! ¡Soy el hombre araña negro! ¡Te lanzo mi telaraña para traerme este Among Us! ¡Está delicioso! ¿Adiós? ¿A ver otro? ¡Una calabaza! ¡Pero esta no me gusta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Firmes! ¡Preparados para el ataque y ¡vamos! ¡Oh, no! ¡Estamos cayendo! ¡No! ¡Oh! ¡Oye! ¡Sácame de aquí, oye! ¡No! ¿Qué te sucede? ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡Y para ti también! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos todos! ¡Oye! ¡No! ¡¿Qué sucede?! ¡No! ¡Te dije que ibas a morir! ¡Voy a colocar esta bomba aquí! ¡Sí! ¡Y otra aquí! ¡Esto es para que aprendas! ¡Oh! ¡No! ¡Van a explotar! ¡Oh! ¡Abracadabra! ¡Parece un perro! ¡Sí! ¡Abracadabra! ¡Parece! ¿Qué es esto? ¡Un payaso! ¡A ver! ¡Abracadabra! ¡Aparece un diablo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oye! ¡Esta mosca de mierda me despertó! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Qué hice! ¡No! ¡Auxilio! ¡Quédate ahí! ¡No! ¡Un poco más hacia acá! ¡Fallete! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Te destruí, maldita! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.